El profesor Villota que nos quiere dar unas palabras sobre este edificio, es un edificio emblemático que siempre ha sido un borde hermoso a pesar de los años dentro de esta plaza que también tiene una historia bastante particular. ¿Rosor? Gracias. Ciertamente como mencionaba la profesora Marisabel, el automóvil fue muy importante, sigue siendo. De hecho yo digo que se convirtió a partir de la década de los 50 en la huella digital del venezolano, ¿sí? Que para todo tomamos el vehículo. Para la década de los 50 hice una comparación entre el de New York Times y el Universal. Y había siete veces más publicidad de automóviles en el Universal que el de New York Times. Siete veces. Dice, digamos, un corte sencillamente lo, digamos, lo verifique en un tiempo más largo. Pero si ustedes hacen, por ejemplo, un corte, el mes de marzo, por ejemplo, el año 52, por decirles algo, van a encontrar tres publicaciones en el New York Times durante la semana. ¿Ok? Durante esa misma semana en el Universal van a encontrar 22 publicaciones o publicidades, básicamente, de automóviles. Y de esa publicidad, por así decirlo, el 90%, y ahí sin más, era de automóviles norteamericanos. Había uno de la OPE, otro, este, decir yo, pero básicamente eran automóviles norteamericanos, ¿sí? Fíjense lo siguiente. El profesor Henry Vicente habla de distritos petroleros. Y con toda razón, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, a San Bernardino, ustedes van a encontrar el edificio de la Royal Dodge Shell. ¿Ok? Ese edificio, de alguna manera, va a estar dentro de todo su entorno, acompañado por otras edificaciones que, de alguna manera, tienen que ver con concesionarios, venta de repuestos, etc. Asimismo, los Chavo Aramos, también se presentan como otro distrito petrolero. En este caso, tenemos nuestro abandonado, que ya no es la Royal Dodge Shell, sino es, básicamente, el distrito de la Creole. Tenemos un CARS, en este caso, en aquel momento, era el profesionario de la Tienda Motors. Con un bellísimo anuncio arriba que decía Chevrolet, que también estaba pautado como parte integral del diseño. Y con un despliegue vertical de otra marca. O sea, digamos, es un edificio, básicamente, anuncio, como se diría, ¿no? Como pueden ver, es una forma bastante particular de maestría internacional. El edificio, hasta donde tenemos, a buen entender, fue diseñado por el ingeniero Pedro Rucuy para la General Motors Overseas. No es nada común encontrar en el estudio internacional el ladrillo. No es nada común. Pero aquí está muy bien desplegado. Hay diferentes granos, por así decirlo, entre la edificación como tal y este cuerpo bajo. Si ustedes se pueden ver dentro del diseño urbano, el cuerpo bajo está respondiendo o dando una escala particular a la plaza, ¿ok? Y el edificio está dando otra escala, un poco más amplia. De todas formas, el edificio, inclusive, cae líquido en algún momento dado. O sea, que habla de la doble condición. Respondiendo a una escala hacia un espacio y respondiendo a otra escala en otra condición, ¿sí? Han habido algunas modificaciones en el tiempo. Esta parte de la esquina era totalmente libre, acristalada, igual que la parte de abajo. Importante también hacer notar que el ícono del edificio en claro oscuro, es un alto contraste, digamos, con blanco y negro, estaba incorporado en las publicaciones, en la publicidad de los carros. Entonces, usted vendía el carro, pero bajito decía, digamos, el nombre del concesionario y el edificio en alto contraste, pequeñito. Digamos, una forma también de vender el vehículo, pero también vender la arquitectura moderna. Había una cierta correlación entre la modernidad del edificio y la modernidad del vehículo y la modernidad de la vida como tal que se estaba desarrollando. Así que, bueno, este... Vamos a irnos a la entrada del edificio, por favor. Gracias. 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 Gracias.